Suenan las alarmas en el sector cacautero ecuatoriano. Los precios de las exportaciones del producto han caído fuertemente en los últimos meses. Desde el año pasado el precio más o menos por tonelada estaba alrededor de 3 mil dólares. Hoy en día está en un rango entre 1.900 y 2 mil dólares. Esto se debe a que los principales países productores de cacao han sobrestoqueado el mercado mundial. Tenemos a los países africanos como Costa Marfil y Gana. Y quienes han anunciado en los últimos meses superproducciones. Entonces eso obviamente ha ocasionado la reacción en el mercado internacional y que los precios se bajen considerablemente. Según información de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao. En 2015 Ecuador exportó más de 260 mil toneladas. Percibiendo ingresos superiores a los 800 millones de dólares. En 2016 los ingresos descendieron a 700 millones. Y el primer trimestre de 2017 se alerta a un panorama preocupante. Con los precios actuales vamos a estar entre 500 y 550 millones de dólares apenas. Entonces estamos hablando cerca de 300 millones menos que va a percibir el sector. Además la caída en la demanda de derivados del cacao significaría un segundo golpe para el sector. Hay un descenso en el consumo de chocolate a nivel mundial. Lo cual obviamente ha hecho que la demanda de cacao en grano de todos los orígenes, de todos los países también caiga a nivel internacional. Sin embargo este escenario no solo golpea a los exportadores. El desplome de los precios del cacao en el mercado mundial ha afectado la cadena de producción en Ecuador. Llegando a perjudicar incluso a los pequeños productores. Los precios son muy baratos. Ahora para cogerse un quintal de cacao hay que gastar mucho. ¿Cuánto? Más o menos 30 dólares. Si lo vende a 65, ¿qué le queda? Antes se vendía a 100, 120, a 150. Los pequeños productores responsabilizan a los intermediarios de comprarles a precios muy bajos y ellos se defienden. Usted le decía, ellos perciben o tienen la idea de que nosotros somos los que le estamos perjudicando, pero ya no es cuestión de nosotros. Una vez que baja el producto ya no se puede hacer mayor cosa. Quien no lo cree así es Iván Hontaneda, exportador de cacao, quien plantea algunas alternativas para al menos no sentir tanto la crisis. El precio es una variable que no la maneja ni el exportador, ni el productor, ni un gobierno. Y tenemos que enseñar al productor a incrementar esa productividad por hectárea. Segundo, a mejorar su calidad. Estamos pretendiendo tener mejores precios en el mercado internacional, pero tenemos que ir con productos de altísima calidad. Y para hacerlo dicen que necesitan de la ayuda del gobierno para realizar alianzas público-privadas que los ayude a salir de este problema. Carlos Acoto, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.